Tiburones Rojos ya está de regreso en el puerto de Veracruz después de una pretemporada con un saldo positivo al no conocer la derrota ante sus rivales Celaya, Atlético San Luis y ante Santos actual campeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar palabras de Carlos Reynoso que destaca la actuación que tuvo su equipo durante la pretemporada, además del buen trabajo que ha hecho en el sector defensivo Horacio Cervantes y Aníbales Zurdo, quien se ha reencontrado con el gol. Celaya, San Luis, Querétaro y ayer Santos, realmente los resultados no interesan, o sea, lo que interesa es que el equipo se vaya acoplando a la... Ahora es lo mismo, o sea, cuando un equipo está metido en el tema del porcentaje, uno tiene que saber que tiene que sumar desde los primeros minutos, o sea, de las primeras fechas. El compromiso con la afición, con los directivos sigue siendo el mismo. Vamos poco a poco, hay dos lastimados, Peñalba y Juan Alvín y vamos a ver cómo están. En cuanto al reporte médico, Juan Ángel Alvín y Gabriel Peñalba presentan algunos golpes, los cuales les han impedido trabajar al parejo con equipos. Espera que esta semana ya estarán reincorporándose al 100% con el plantel. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias!